Capítulo 5 El avión de Mystery y de Tyler Durden no salía hasta la tarde, así que se quedaron con las chicas y yo agarré un taxi al aeropuerto. Durante el vuelo tuve un sueño. Sargeo con una mujer y ella me lleva a su casa. Pero al llegar, me paso mucho tiempo luchando contra su resistencia de último momento, o sea, rum. Empujar y jalar, sucumbir y resistirse, toda la noche igual. Finalmente me doy por vencido y me duermo. A la mañana siguiente, estoy sentado en un sofá en el salón. Su compañera de apartamento, una mujer de origen hispano con abundante carmín en los labios, se acerca a mí y me dice Siento que mi amiga no se haya podido acostar contigo. Si quieres, puedes hacerlo conmigo. Se sienta en el sofá, abre las piernas y las levanta. Está desnuda de cintura hacia abajo. Me repite su oferta y yo acepto. Su lápiz de labios me mancha la cara al besarnos. Cuando llega el momento de coger, aunque parece que la tengo bien parada, en realidad no la tengo tanto, ni siquiera la tengo dura. Y siento como si estuviera intentando meterle un globo de agua. De repente, mi objetivo inicial, o sea la chica inicial, entra en la habitación. Así es como la llamo en el sueño, mi objetivo. Mientras hablamos, intento cubrirme la boca manchada de carmín de labios. Al oír a su amiga reírse detrás de mí, me doy cuenta de que al engañar a mi objetivo con su amiga, acabo de suspender la prueba a la que me habían sometido las dos. Ahora que mi objetivo sabe cómo soy realmente, ya nunca conseguiré gustarle. Esa noche, las chicas celebran una fiesta. Mystery aborda a mi objetivo. Le regala el mando a distancia, o sea, el control remoto de la puerta de un garage. Me aseguro de que nadie está mirando, agarro el control remoto y salgo hacia afuera. Lo aprieto una y otra vez. Tiene que abrir algún garage, y estoy seguro de que en ese garage me espera un regalo espectacular. Mystery sale al jardín buscando a la chica. Resulta que el regalo era una técnica para conseguir aislarla en el jardín. Huyo de él, corriendo por la calle a toda velocidad, pero Mystery me alcanza al cabo de pocos segundos. Has intentado robarme el objetivo, le digo. Tú ya has tenido tu oportunidad con ella y no has conseguido nada, contesta él. Ahora me toca a mí. Al despertarme, entendí inmediatamente el significado de la prueba que habían suspendido. Yo había sarjeado con el objetivo de Tyler Durden, y después de lo ocurrido con la estrella porno, lo de la impotencia se explicaba por sí solo. Lo que no conseguía entender era la parte del sueño en la que Mystery intentaba robarme a mi objetivo. O mejor dicho, no la entendí hasta que llegué a casa y recibí la llamada de Mystery. Espero que no te importe, me dijo, pero Tammy acaba de hacerme una mamada. Hasta se tragó la leche. En algún lado, en su estómago, mi esperma se mezclaba con el suyo. No te preocupes, le dije yo. No me importa. Y era verdad. Lo ocurrido formaba parte de la amistad. No era más que una rivalidad amistosa entre maestros de la seducción. Pero no olvides que yo llegué primero. Tyler Durden, sin embargo, no lo veía así. Para él, en el Sargeo no había cabida para la amistad. Para Tyler, el Sargeo era toda su vida. Y no me perdonaría nunca que hubiera besado a su objetivo.